Nos vamos de Begoña al hermano de Sánchez. Dice, la juez que investiga al hermano de Sánchez imita al caso Begoña y agrupa las acusaciones populares. En este caso lo está agrupando en manos limpias. El señor, verá, estamos olvidándonos del hermano de Pedro Sánchez, que te está acusado de cinco delitos. De un señor que se le empieza a relacionar con el caso Mascarillas y con Coldo, que estaba en San Petersburgo con Aldama y con Begoña Gómez y con el señor Hidalgo. O sea, es que, además, ¿de dónde ha sacado esos dos millones de euros? Un señor que Hacienda tendría que estar declarando aquí en España y Hacienda está paralizada. Esto de la familia de Sánchez, usted que lleva ya 40, bueno, 50 años, 40 años en periodismo, que es uno de los periodistas más prestigiosos de España, le ha visto alguna vez a lo largo de estos años de democracia un caso tan casposo que tenga la mujer imputada, el hermano imputado al presidente del gobierno, o a un ministro, o a algún presidente de alguna comunidad. Sobre todo, además, porque lo que pretende trasladar es que le están imputados por qué su hermano y por qué su esposa, cuando, evidentemente, en el caso del hermano, es que la acumulación de sospechas, pruebas que hay, es que es terrible, ¿no? O sea, por muchísimo menos a cualquier ciudadano, la inspección fiscal estaría encima desde hace muchísimo tiempo y aquí, que sepamos, no se le está haciendo nada. Es decir, un señor que, lo ha citado usted y que es lo más, a lo mejor tiene una manera de aclararlo, pero es lo más llamativo, el tema de los 2 millones de euros, o los que sean, no sé si son 2 millones exactos o no llega a 2 millones. Con un sueldo como el que él tenía en la Diputación de Badajoz y alguna otra, en fin, algún otro trabajo que pudiera tener, no se llega a acumular 2 millones de euros nunca. Bueno, pues no sé, que lo aclare, que lo aclare, porque si esto le ocurriese a cualquier ciudadano, a cualquiera de los que estamos aquí, seguro que nos estaban pidiendo todo tipo de pruebas por todas partes, particularmente Hacienda, la señora Montero, que sepamos, no está haciendo absolutamente nada. Bueno, aquí lo que vemos es un abanico, ¿no? Te vemos al hermano, vemos con esa cantidad de dinero que la agencia tributaria, es cierto, no ha dicho ni mu. En este momento, pues bueno, hay una imputación, perdón, una investigación directamente hacia él, está en calidad de investigado. En este momento, bueno, también lo hemos visto en el caso de Playbol con el padre, hemos visto lo que se está estudiando en este momento del hermano también de Begoña por el tema de la concesión a su productora de cine, etc., para hacer los documentales de la Moncloa, de Sánchez, etc., que eso también se está estudiando. Y la financiación de la Casa de Papel. La financiación de la Casa de Papel, o sea que aquí está la familia al completo. Pero yo es que iba a ir a más, ¿no? Nos hacía la pregunta que si esto lo habíamos visto. No lo habíamos visto de esta manera, pero es que precisamente lo que sí hemos visto han sido los seres, que ha sido el mayor latrocinio que ha habido en la historia de España. Pero es que lo que sí hemos visto ha sido la familia Puyol, que ha sido el mayor robo en Cataluña de dinero público que ha habido. Ahí han caído los hijos de Puyol. Ha muerto ahora la señora Farrusola, pero bueno, tenía mucho que decir también en estas cuestiones. O sea, que es que esta gente cuando entra en la hacienda pública y entra en el dinero público, es que se lo llevan a manos llenas. Y el problema no está en eso, es que encima esgrimen la impunidad. La impunidad hacia todos los demás que falta que tengamos la agencia tributaria encima de nosotros porque hay un dinero que no está claro y sobre ellos no pesa absolutamente nada. Entonces, claro, esa impunidad que utiliza siempre la izquierda es lo que el resto de los españoles no tenemos.